Bueno, Lorena, ¿es presente en este Amistoso de Humboldt? Sí, es la primera vez que venimos, así que bueno, contentos por eso y también por tener la posibilidad de venir a participar. ¿Un equipo vino, no? Sí, en realidad, como somos muchas, armamos dos equipos de mujeres y otro equipo de varones. ¿Cómo fue que se dio de venir a Cruz Armento? Y hace poco los profes nos agregaron un grupo de Humboldt que hay de toda la provincia, y bueno, después nos contactamos con la profe, con la profe Miriam y a partir de eso generamos el contacto de ahí y pudimos venir. ¿Cuál es la importancia de venir a este tipo de encuentros? Y yo creo siempre participar y yo en mi caso como profe brindarle a mis alumnos esa posibilidad. También quiero agradecer al Ministerio de Desarrollo Social porque a través de ellos pudimos gestionar el transporte porque bueno, nosotros estamos un poco lejos y por ahí se nos complica, más que todo económicamente. Y desde la escuela de deportes que nosotros tenemos en nuestro pueblo, bueno, de ahí practicamos Humboldt y estamos ahí organizados desde la escuela. ¿Hace cuánto que están formados estos equipos? Y nosotros hace mucho tiempo, ya que todas somos grandes, esta vez había que venir mayores de 18, así que no sé, con algunas compartimos cancha hace más de 10 años capaz, igual que los varones. Bueno, ¿puede ser que vengan próximos también amistosos? Exactamente, de seguro que sí, charlamos esta mañana que siempre a partir de estos encuentros podemos generar otros contactos y ir creciendo. Yo creo que, bueno, que Humboldt ahora ha tomado otro rumbo y está bueno esto, hacerlo conocido y poder generar posibilidades. Nosotros que venimos desde el norte de la provincia también, bueno, tener otra experiencia, creo, distinta en cuanto a espacios, a lugares, al mismo juego, creo que eso le genera mucho a los chicos también. Bueno, Miriam, están realizando partidos aquí de Humboldt en el Club Sarmiento. En esta oportunidad tenemos un encuentro amistoso con los equipos de Tulumba, vice de Soto, Dian Funes, y un partido pendiente que tenemos por la liga con Nicho Cruz, los varones, el Club Sarmiento con Nicho Cruz. Bueno, los chicos van punteros en esta liga, así que bueno, estamos muy contentos, y bueno, y nosotros poniéndonos las pilas. Ahora el 3 de junio jugamos nuevamente en Capilla del Monte por la liga, así que bueno, nos estamos preparando. Este amistoso nos sirve para... Para entrenarse. Para entrenar, prepararnos, ver bien el equipo, porque siempre se están sumando chicas, y bueno, está bien. ¿Y femenino y masculino? Sí, sí, femenino y masculino. ¿Y cuántos equipos están participando en este amistoso? Bueno, en este son tres los que están participando. Villa de Soto, Tulumba, también Hecho Cruz va a jugar con un amistoso con los chicos de Villa de Soto. ¿Se sumaron los equipos? ¿Qué importancia le ven ellos? Mira, la verdad que ha tenido muy buena repercusión estos encuentros. Es más, nosotros ahora, este domingo, tuvimos que decir que no a dos equipos, que era de Cerro Colorado, Quilino, y uno de Villa María, porque la verdad que no, no se puede. ¿Viste? Son muchos partidos y no tenemos una sola cancha. Así que la verdad que por ese lado estamos muy contentos, porque, ¿viste? Uno sube a las redes, tenemos una página, y entonces les interesa a los equipos venir y participar, porque hay muchos que no se conocen. Por ejemplo, ahora estamos viendo que los chicos que han venido de Tulumba, tienen una liga ellos, con equipos de ASA. Entonces, bueno, estamos viendo por ahí, de hacer un encuentro entre la liga de acá de Punilla y ellos del norte. ¿Ves? Todas esas cosas se van sumando. ¿Qué edad tienen los jugadores? Y de 18 años en adelante. No, no hay límite hasta donde se pueda. ¿Van creciendo el nivel de aquí de Tosarmiento? Sí, la verdad que sí. Y por ahí, como se van sumando chicas, entonces, bueno, nos cuesta por ahí tener un equipo estable. A 100 lo vamos teniendo, por eso por ahí no tenemos muy buen resultado a nivel de que es punto. Pero la verdad que las chicas están conociendo y, bueno, está bueno. Los varones se han entendido muy bien, por eso, bueno, la verdad que muy buen juego el de esto, muy buen nivel. ¿Un lugar de encuentro? Sí, sí. La verdad que sí. Acá conviven chicas, como te digo, de 17, 18 años y algunas 30, 40 y pico, como tenemos nosotras. Entonces, bueno, uno, ahí se van complementando.